El Rinju, rincón de juego, es precisamente un set que permite que los papás sean niños y se involucren en el juego con sus hijos. Para bajar con los papás es un rincón maravilloso que puede ser un montón de cosas, puede ser una estación de tren, puede ser un televisor, puede ser un kiosco, puede ser un montón de cosas diferentes donde la imaginación de un niño pueda llegar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!